Mi querido amigo del alma de tantos años, querido, una super estrella internacional. Ni les digo, ¡adelante por favor! Tu cuerpo de niña se adivina el enfado, por más que te asustes, quiero estar tú. Con una maleta que ya he olvidado, te quieres hablar, te quieres marchar, tú no voy a ser y no te quieres. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale, mi nuestro pasado en una maleta tendrás que me despedir. Piri pipi no vale, ay ay vinilo y no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale, mi nuestro pasado en una maleta. Venga, les traje a mi hijo, es un niño con algunas dificultades para entonar, pero quiero que lo vean. Susi, te lo traje, míralo. Se me llevó tres materias, me está por repetir, pero míralo, míralo. Es un pavo, pero me lo que es. Más mixta. Pueden pasar dos milímetros, pueden besar otros labios, pero nunca te olvidaré. Yo nunca te olvidaré. Yo nunca te olvidaré. Nunca sea pepea Dale, dale, dale Como olvidarte es locura Como olvidarte es locura Despacio, 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 no grites Como olvidarte es locura No suba, no suba tanto Para que no te marchieras Como olvidarte sonrisa Como olvidarte es locura Dale vos, pibe, dale vos Y como olvidarte que aún te quiero Fue más que a mi vida Puedes soltarte las bolas Te puedes soltar las bolas un poquito Entrarse en televisión Las manos atrás y respetuoso. No me haga puchero. No me haga puchero. ¿Cómo viejo verde? Mira cómo me patea. Mira cómo se va corriendo. Pero mira cómo me hace hacer esto con la tía Susy. ¡Es la tía Susy! Momento que no terminé. Momento que no terminé. ¡Silencio! Es una vergüenza que un niño se toque así. Me lo calientan con la ampolla. Me lo calientan y yo lo alargo y se toca. Sale uno con la ampolla y la ampolla qué hace la ampolla. Los calienta a todos. Más que mi vida. Más que a Susy. ¡Buenos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Pero Julio! ¡Qué placer que hayas venido a visitarme! ¡Qué placer de verdad!